El Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba fue sede de las Olimpiadas de Física en Modalidad Comun y Especial, de la que participaron chicos de todo el país. Estamos cerrando la edición de la Olimpíada, en este caso 2013. Hemos participado en un acto hermoso, donde hemos hecho la entrega de premios a la modalidad común que rinde ejercicios teóricos prácticos de una dificultad suficiente y al mismo tiempo hemos entregado también los premios de la modalidad especial. Hemos tenido una participación muy intensa, en total alrededor de 350 a 400 estudiantes de todo el país. Se realizaron en la Facultad de Ciencias Químicas las Jornadas de Articulación y Extensión, donde se analizó y reflexionó sobre la articulación Universidad-Sociedad. Creemos que es importante que la universidad esté en las escuelas, ayudando a cortar las brechas culturales que hoy tenemos con los estudiantes para que puedan ingresar a la universidad y también que conozcan de las ciencias naturales y que la química pueda servir como una herramienta. Luego de tres días de actividades, finalizó el VIII Congreso Internacional Cátedra Unesco, que tuvo lugar en la UNC. Han venido más o menos 1.500 personas como asistentes, como expositores unas 1.100 personas y ha venido gente desde Estados Unidos hasta Ushuaia, de todo el continente, de todas las cáteras Unesco de América Latina y también gente de España. La UNC lanzó Suma Vinculación Tecnológica, un nuevo programa que buscará reforzar la vinculación de la universidad con el sector productivo. La UNC.